Estados Unidos se prepara para un día de acción de gracias especialmente triste y extraño. Las autoridades piden a la población que no viaje para ver a la familia, porque los contagios por COVID-19 vuelven a batir todos los récords. Mientras tanto, muchas personas se ven obligadas a hacer cola en los bancos de alimentos, como aquí en Nueva York, para poder poner una cena digna el próximo jueves encima de la mesa. Y es que la crisis económica provocada por la pandemia se deja sentir con fuerza. Dan provisiones a las familias y eso es lo que necesitamos ahora mismo, por la pandemia, entre otras cosas. Todo mal, he perdido mi trabajo y los muchachos en la casa, por la escuela, está cerrada. Estados Unidos marcó el jueves pasado un récord absoluto en el número de contagios, más de 200.000 en un día. Ya se ha superado la cifra total de 12 millones de casos, con más de 256.000 muertos desde el inicio de la crisis. Todos los años, por Thanksgiving, millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias. Expertos médicos piden a la población que evite esos desplazamientos, por miedo a que se expanda aún más el virus. En Miami, la gente hace cola para recoger alimentos dentro de sus vehículos. Los voluntarios afirman que sin esa ayuda, muchos no tendrían Día de Acción de Gracias. Hay mucha necesidad en nuestra comunidad, mucha gente sin trabajo. Cada vez más estados y ciudades se están imponiendo o reimponiendo sus propias restricciones. California ha anunciado un toque de queda nocturno a partir del próximo sábado.